Estamos condenando, demonizando la soledad cuando, como veremos, la soledad es uno de los grandes aprendizajes que hemos de conquistar en esta vida para, precisamente, limpiar las gafas, reconectar con el ser, sanar el niño interior y poder entrar en el mercado del amor desde otro paradigma, desde otra perspectiva. Con lo cual, hemos de matar a la sociedad, hemos de liberarnos de todo lo que la sociedad nos ha contado y honrarnos a nosotros mismos primero, para que desde ahí, si eso está en nuestro camino, poder compartir nuestra vida, pero desde otro lugar, mucho más sano, mucho más consciente y mucho más sabio.